Gracias por habernos ayudado a difundir nuestro proyecto. Como bien decías, Carrefour a nivel nacional larga un concurso a través de Carrefour Solidario en el cual se presentan proyectos donde la temática principal es la alimentación. Nos invitaron, nos llegó la invitación, entonces nos surgió la idea de que a través del taller de huerta y mi compañera acá, nutricionista, podamos desarrollar plantines hortícolas. Nuestro proyecto tiene que ver con obtener un invernadero en el cual se va a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con, más que nada, hortalizas de hoja, cosas que tengan salida rápida. Los chicos de esta manera van a poder aprender cómo es el manejo de un invernadero que es totalmente distinto a lo que se lleva a campo. Y de esta manera también cerca de la granja donde se desarrollan nuestras actividades hay algunos asentamientos, entonces de alguna manera incluir socialmente a ellos facilitándoles plantines hortícolas para... O sea que el proyecto va más allá de la institución, se extiende a otras personas. Tener una huerta además pensando en la nutrición y la alimentación de ellos es muy importante. Sí, totalmente importante. Entonces los chicos, si bien participan en el taller de huerta, en formación laboral, donde ellos aprenden todo lo que es la formación y todo lo que es las labores, los trabajos, también cuando producen se llevan todo lo que siembran a su casa. Y también por ahí hacemos, bueno, Adrián hace una venta interna acá dentro de la institución, pero la idea es que con el invernadero tener una mejor producción, que los chicos puedan llevarse más a su casa y también ayudar, como dice Adrián, a toda la población aledaña. Yo recién nombraba a la huerta y acá muchos se pusieron contentos. Hoy me dijiste que eras el capo de la huerta, ¿es verdad? Sí. ¿Y qué hacen en la huerta? Contame. Nosotros consumimos y cultivamos tomate y todo eso. Ajá, tomate, ¿qué más? Y berenjena. Tomate, berenjena, ¿algo más? Y aprenden a cómo cultivar esas plantas. Bastante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.